¡Yep! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, sábado por la mañana y toca ir a currar, muchas veces me decís ¡Ay, Valentinos y Youtubers! ¡Qué bien que vivís! ¡Que no tenéis horario de trabajo! Lo cual muchas veces quiere decir, al menos en mi caso que no tengo horario de trabajo porque trabajo todo el día a veces en cordoncín, a veces en visto lo visto a veces en cosas propias a veces entrenando, a veces haciendo los vídeos y a veces en reuniones como la que voy a hacer ahora y que enseguida os cuento quién es Primero de todo, oye, muchas gracias ayer subí un vídeo contando a ver qué hacíamos con este canal, porque sí en entreno del día ya pongo toda la parte de deporte y de entrenos, qué hacíamos aquí si tenía sentido hacerlo y si lo ibais a ver igualmente. Y me han llegado entre Facebook, Twitter y Youtube más de 500 comentarios diciéndose a Juan que no lo dejes que no hombre, que no, que la cosa no es dejarlo sino encontrarle sentido al canal y dando vueltas a todo esto creo que he encontrado una posible temática o forma de hacer algo y que esto siga siendo interesante vamos para la luna ahora os cuento la idea yo creo que, bueno, no sé si os va a flipar o no pero como mínimo creo que es una manera de solucionar y arreglar a ver qué hago en este canal mientras tengo todos los entrenos en el otro en Youtube.com barra entreno del día por cierto, hablando de entreno del día ahora he quedado con Chao Malahoz de Andro for All de Reviews for All y el tío quiere ser el conejillo de indias para preparar no sé, si no os habéis suscrito a entreno del día aquí abajo lo tenéis y el tío está abierto una llamada Annie no os voy a hacer la llamada que teníamos ya… ¿Ya lo sabían? No, bueno, un poco. Solo la puntita. He dicho que había un loco que quería hacer de conejillo de indios. Lo podríamos definir así, ¿no? Como el loco que ha decidido… ¿Pero has contado ya lo que voy a hacer? ¿Se puede o no? ¿Me pongo un pito? Ponle, ponle. Mira, va a preparar… Y como ha habido el pito encima, no se ve de qué va la cosa. Vaya jaleo, Valentín. Cada semana vamos a estar entrenando… Sí. Yo no le voy a entrenar, yo le voy a acompañar en su entrenamiento. Vamos a tener a una persona que es ******. Los entrenos que pase el entrenador, yo con él cada semana los iré haciendo y lo documentaremos en youtube.com barra entreno del día, en youtube.com barra Valentí está loco, y luego en todas tus redes también. Pero… ¿habrá que nadar? Joder, habrá que nadar. Pero nadar… De agua, de agua. De agua, pero con salada. Antes me ha dicho una cosa el tío. Me ha dicho, soy el peor tío del mundo nadando, lo digo, creo que necesitaremos un juez para que decida si eres tú o soy yo. Bueno, oye, yo no sé dónde me he metido, pero… ¿Estás animado? Vamos ahí, con alegría y ilusión. Sí, hombre, sí. ¿Bici, de momento, se la vas a robar a tu hermano? Bici, sí, yo creo que se la puedo robar, se estará enterando ahora. Con lo cual, Jordi, la bici, guay. Muy bien, y a nivel de gadgets y todo esto, pues vía Androforol, Remixforol, ya nos ayudarás tú. Sí, algo incluiremos, y yo creo que estará guay. ¡Ah! Pues nada, ya hemos acabado la reunión con Jaume, ya os contaremos de qué va la cosa. Es una gozada vivir en una ciudad donde acabas las reuniones y de repente te topas con la Sagrada Familia. Venga, vamos a por la chapa, que ayer ya os la pegué y yo os la sigo pegando. Perdón que a veces haga estos vídeos. Yo creo que son el típico vídeo un poco de terapia o de aclarar las ideas. Es decir, yo me podría poner, como hago siempre, pues con una libreta y el boli ir haciendo cosas, pero de repente el hecho de verbalizarlo, comentarlo, explicarlo, también leer vuestros comentarios, supongo que me ayuda. Así que muchas gracias por estar ahí, porque así me ahorro un psicólogo o un psiquiatra como el que tenía Woody Allen. Y en definitiva, lo que estoy haciendo estos días es básicamente, como os decía, teniendo una vida tan rara y tan en deshorarios, cómo intentar calentarizar o agendar las cosas para no volverme loco. He pensado que una buena manera de hacer esta, a pesar de que en cada vídeo, evidentemente vais a ver parte de mi día a día, porque cada vídeo lo estaría haciendo a diario, con lo cual se verá algo de mi día a día, es intentar tematizar las semanas. ¿Tematizarlas con qué? Coño, pues con cosas que no es que se me den bien, pero que al menos yo las he hecho en la vida, con lo cual con ellas habré cometido errores y con ellas habré aprendido a hacerlas, aunque fuera a mi manera. Y entonces dedicar toda esa semana, los vídeos de los 5, 6, 7 vídeos de esa semana, a hablar de ese tema de una forma o de otra. Por ejemplo, montar una empresa y arruinarte 3 o 4 veces por el camino. ¡Eh! Esto es algo que sé hacer. Escribir un libro, ya sea con Planeta o autoeditado, tanto con el camino, con lo que te hace grande, yo he tenido esta experiencia y además estoy preparando un tercer libro. Uno que creo que os puede interesar y del que yo puedo explicar muy bien cómo lo hice, tanto si es bien como si es mal. Cómo subir vídeos a YouTube y entonces un día dedicarlo a las cámaras, otro día dedicarlo a cómo contar historias, otro día dedicarlo en qué tipo de contenidos podrías hacer, otro día dedicado a qué horas del día, cómo compartirlo, cómo hacerlo crecer en redes sociales. Otra cosa que me gustaría presentaros, dedicar una semana entera a presentaros youtubers que me flipan y que he podido conocer, tanto en persona como enseñando sus vídeos. Otra quizá tanto más interesante, presentaros a personas conocidas o no, youtubers o no, que me flipan, sean músicos, sean artistas, sean personas anónimas, pero personas de las que creo que he aprendido algo. Otra semana la podría dedicar a carreras que he hecho por el mundo o viajes que he hecho por el mundo. Esta sería una opción, tematizar las semanas, con lo cual yo el lunes ya sé qué tengo que contar toda esa semana, con lo cual más o menos lo tengo organizado. ¿Pensáis que puede estar bien? ¿Pensáis que puede ser un coñazo? ¿Pensáis que al cabo de tres días ya dirás, eh, tío Valentí, coño, deja ya de dar por el culo con este tema que me está rayando? Y la otra idea que he tenido, todo esto dejadlo aquí en comentarios a ver qué os parece. Resulta que Jaume Alaoz de Androforall, de Reviewsforall, dejo aquí su Twitter y sus canales para que os suscribáis y para que les hagáis en Twitter, porque a partir de ahora vamos a hacer bastantes cosas juntos, va a ser el conejillo de indias de una de las rutinas que tendremos en el canal, que aún no puedo desvelar. Claro, en el canal habrá un entrenador y estaré yo, que contaremos un día a la semana la teórica para ese reto. Pero he pensado que la parte práctica, y más gamberra y más de jijijaja y más de, bueno, de enseñar la otra cara, no tan didáctica y más de cómo va esa prueba y cómo la estamos entrenando, la podría subir una vez por semana aquí a Valentí está loco, con lo cual sería otro blog con deporte, pero más cachondo y divertido y menos encorsetado que las cosas teóricas y bien hechas que hacemos en Entreno del Día. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece todo lo que os he dicho? ¿Qué os parece si lo de la rutina esta lo hacemos en este canal o lo hacemos en Entreno del Día? Y ya está, ya os dejo que es sábado y se han acabado las chapas. Hoy os recomiendo que salgáis a tomaros una copilla y mañana sí, a entrenar o a ver a la familia o a darle cedito a la parieta. Yo no he dicho esto, que luego lo ve mi suegra y sepa.